Más lindos que Chucky, eso es el coro de ustedes que tienen las redes, si tu sabes que uno es malo, piensa lo que te conviene, evita que uno te frene cabra con las 19, ustedes nama saben el corre con los disparos de mi no hay ni que decirte porque todo el mundo ta claro, tanta vuelta que yo no ha bregado y nadie se ha enterado, diga pa tu me di fuerzas con los chuki malo. Diga pa tu me di fuerzas con los chuki malo, tanta vuelta que yo no ha bregado y nadie se Macho que caliente, mírame que linda soy Macho que caliente, mírame que linda soy Muy peluche y tu revista fundió con el de tambor Tanto me la dijo que se la saco mejor una perrita La singa y yo enchuké en el ascenso Dale frenan a valor pa' soltárselo Todo está rapidito, esa malita perdón se me secuestra Dale frenan a valor pa' soltárselo Todo está rapidito, esa malita perdón se me secuestra Dale frenan a valor pa' soltárselo Dale frenan a valor pa' soltárselo Todo está rapidito, esa malita perdón se me secuestra Dije pa' tu me di vueltas con los chukis malos Dije, dije pa' tu me di vueltas con los chukis malos Dije pa' tu me di vueltas con los chukis malos Tanta vueltas que yo no pregado y nadie te enteras Dije pa' tu me di vueltas con los chukis malos Dije, dije pa' tu me di vueltas con los chukis malos tanta vuelta que yo no he bregado y nadie te enteras de la macho que caliente mira mas que linda soy 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 macho que caliente mira mas que linda soy